y hola que tal a todos sean bienvenidos a un nuevo vídeo de la casa de los famosos 4 y tenemos a la bebesita y la bronca tomando el sol mientras pues ponen música los de la producción ya que dan grite grite cosas en esta ocasión se escuchó un apoyo para lupillo ribera que no está solo y que va a estar ahí apoyándolo los fans van a estar apoyándolo a él entonces también hay comentarios buenos como malos cerca de el bebesita que el público quiere que salga por las actitudes que ha tomado y también la forma de hablar al pedir ayuda a los fans ya no la quieren dentro y quieren que se vaya muchos andan diciendo que van a apoyar para que se quede la bronca y pues eso también puede ocasionar que la bronca igual pida su salida de la casa de los famosos a menos que sea estrategia pero lo dudo ya yo creo que va a ser como gregorio que se va a salir pero ya veremos hoy en la gala qué pasa a ver quién sale si sale la bebesita y se queda la bronca que tú qué piensas que son estos mensajes de apoyo es el pillo los mensajes a la bebesita en saldrá hoy adiós